¿Alguna vez soñaste con una isla llena de solo mujeres? Pues sigue soñando porque este lugar solo le hace honor al nombre por sus hermosas playas y lo paradisiaco de sus aguas. Bienvenidos a Isla Mujeres. Código viernes, estamos en Isla Mujeres. ¿Cómo hacía la ambulancia? Viajamos temprano rumbo a Cancún para zarpar en férrea la isla. La Isla Mujeres es una isla mexicana en el mar Caribe, a 13 kilómetros de la costa de Cancún. Estamos ya camino a Isla Mujeres y bueno, tienes que dejar tu carro parqueado. Estacionamiento de 5 niveles que pertenece a la empresa de ferry Ultramar, que es la que tomamos nosotros. Nos costó 20 pesos la hora, también existe un sistema de valet parking, que es 100 pesos por todo el día. Pero como nosotros vamos solamente como 5 horas y esto está más a la mano, entonces hemos hecho. Miren la vista que tenemos ya de la costa, listos para atravesar Isla Mujeres. Ya estamos comprando nuestros tickets, 380 pesos cada persona, ida y vuelta. Vamos a la isla de Isla Mujeres. Típico, como es Isla Mujeres, si quieren ir sola, no habían escaneado mi ticket, que horrible. Había bastante afluencia de turistas intentando abordar para llegar a la isla. No había mucha sana distancia, pero sí, todos toditos con cubrebocas. Hay cuatro puntos en la ciudad donde salen los ferries de pasajeros. Puerto Juárez, el embarcadero Boulevard Cuculcán, Playa Tortugas en Boulevard Cuculcán y Playa Caracol en el Boulevard Cuculcán. Las salidas desde este punto comienzan a partir de las 9 y el último ferry regresa a las 18 horas. El viaje tiene una duración de aproximadamente 30 minutos, pero las aguas turquesas harán que este tiempo pase volando. Una opción más sofisticada es llegar por avioneta a través de vuelos privados, los cuales parten desde Cancún, Consumel, Playa del Carmen, Tulum, Chetumal y Holbox. Hemos llegado a esta famosa isla junto a Ponte, Saúl. Y ahí nos está esperando el yate. Ay, mi amor, no te hubieras molestado. Yo te dije que no lo rentaras. Y tú vas y lo compras, o sea. Checa del colorcito del agua. Oh, aquí está nuestro portal de sanitización. Nos vamos a lavar las manos primero, porque si no nos permiten el ingreso. Y así cumplimos con todas las medidas de seguridad, por lo menos en esta parte que está bastante, bastante buena aglomeración de gente. Una canisla de mujeres lo típico es arrendar los carritos de golf, o sea, recorrer la isla. Entonces, ya la gente nos está ofreciendo 500 pesos las 2 horas y 300 pesos la hora. ¿Qué te pareció, Leti, mi acento mexicano para engañar a los... Me encantó, más mexicano que Javier Solís. ¡Vamos a dar la vuelta! Tarde o temprano, ya verás. ¡Vamos a hacer el toque! Nos ha tocado el carrito 40. En eso nos vamos a dar la vuelta. 2 horas para dar la vuelta a esta mujer. Este lado, la F, es para avanzar, neutro y reversa. Ok, son automáticos, acelera con gol y el stop es el freno. ¡Ponketa! ¡Cuidado! ¿Cómo vas? Bueno, Pon que nos quiere matar. Parece que a los licenciados se la dieron en la quejita feliz. ¡Eeeeh! ¿Voy bien o qué? ¿Voy bien o me refiré eso? Pero, nos vamos a recorrer y las mujeres, 2 horas tenemos para recorrer a las mujeres. Pero si alcanzamos. Si quieren, pueden arrendar también por 8 horas, que sale 800 pesos, hasta 700 pesos pueden encontrar. ¡Ah, tiene 1 hora! Si no, ¿dónde? ¡Ay, ay, ay! ¡Adiós! El tiempo se te hace corto para fotografiar todos los rincones de Isla Mujeres, por lo que te recomiendo que hagas estas paradas bastante rápido para así alcanzar a recorrer toda la isla y que no se te venza el tiempo del carrito de golf. Es importante que si quieren ustedes adquirir el carrito de golf, tienen que tener su licencia de conducir, porque sigue siendo un monomotor. ¡Ah! No, no se olviden de este detalle. ¡Ah! 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 En este sector, a Punta Norte, nos queda todavía por recorrer nuestro carrito. Creo que todavía no se lo han robado. Es el número 44. Los arqueólogos saben que Isla Mujeres fue un santuario dedicado a Itxchel, no sé si lo dije bien, diosa maya de la fertilidad, y que las mujeres mayas deben hacer un peregrinaje a la isla como parte de su paso de niña a mujer. Hoy el peregrinaje a la isla lo llevan a cabo los amantes de los animales marinos y de la belleza de su naturaleza tropical. Isla Mujeres también fue un refugio y hogar de famosos piratas y de tratantes de esclavos como Fermín Mundaka y Marechaga. Desde el 2005, las playas de Isla Mujeres han recibido la certificación Blue Flag, bandera azul, otorgada por la Fundación Europea de Educación Ambiental a las playas que han alcanzado la excelencia en la gestión y el manejo ambiental, la seguridad y los servicios y la aplicación de actividades de educación ambiental y calidad del agua. Estas certificaciones se evaluará cada año. Fíjate, los yates están llenísimos de gente, porque tú puedes pagar una entrada con tu grupo y hacer una fiesta en el yate. Hasta acá se escucha, la fiesta, el power, nosotros nos vamos a ubicar aquí, porque está más despejadito, es como en la punta norte, porque para este lado está toda la gente de los tours. Nada se compara con las cristalinas aguas, azul turquesa y sus playas que resplandecen gracias a la fina y blanca arena. Caminar a la orilla del mar y admirar el amanecer y el atardecer te robarán el aliento. Ahí se están yendo los ferries hacia Cancún, al ladito están los yates de fiesta, Cancún Adventures. Esa panquita, son las reposeras que están ahí, están aproximadamente en como 200, 300. Y de ahí tú puedes pedir a la carta comida, que por supuesto no es tan barata, pero te la traen ahí hacia tu reposera o camastro. Amiguito, lo voy a pagar. Contratamos un camastro porque es muy fuerte el sol. Frente al hermoso mar Caribe. La playa norte es considerada como una de las 10 playas más bonitas del mundo, de fina arena blanca, palmeras y aguas cristalinas poco profundas. Aquí podrás encontrar varios clubes de playa en donde pasar el día y disfrutar de una deliciosa bebida. Resultó el caso, bueno, ya tuvimos que hablar con la gente para que nos mimetizaran el preso. Ah, ¿estaba igual de caro? No, menos. Pásale a la Dailin, mamá. Te ganaste una papa a Dailin. Ahí está tu premio. Pásale. ¿Qué es una poquitita tan guapa? Ahí nos vienen a recoger directamente a la playa. Nuestro barco se nos va a llevar a Cancún. Allá al fondo se ve Cancún. No es una hotelera. Sin duda me costaba mucho asimilar el paraíso en el que me encontraba. Está grandota, gigante. Liberen a las langostas y no se las coman. Cultura maya, Chelsea. Isla Mujeres es muy lindo. Tiene un buen centrito, bares y restaurantes para comer. La playa norte es muy amplia, muy linda y es su obligación quedarse hasta el atardecer. Es el objetivo principal de esta playa. Si van acá deben quedarse sí o sí a ver el atardecer. Nosotros lo vimos desde el terminal. Ya llegamos a la puerta A, nos habíamos equivocado de fila. La letra de tu ferry está en tu boleto para que no hagas fila de más. Ya nos estamos yendo de Isla Mujeres. Lo pasamos increíble, la verdad vale la pena. Nosotros no tomamos luz, preferimos hacer todo por nuestra cuenta. Así que ahora nos vamos a nuestro ferry que sale cada una hora. Estamos tomando el de las 7 de la tarde. Y miren la cantidad de gente que hay. Todos los días de la isla, el atardecer, maravilloso. Nos despedimos. Recuerden, soy Sebastián Barcón. Esto es El Muy Señor TV, aquí en YouTube. Un abrazo, se les quiere. Isla Mujeres, acá en México.